...pues es el día más grande de Maellas, es nuestro patrono... ...por lo tanto especial es mucho, porque es una tradición... ...que se conserva a lo largo de los siglos... ...llevamos ya prácticamente más de una semana... ...todo ha transcurrido muy bien, todo ha ido perfectamente... ...no ha habido ninguna alteración... ...la gente se ha comportado muy bien, se han hecho más abonos que nunca... ...y yo no puedo pedir más. Nada, que sigan disfrutando y que colaboren con el pueblo de Maellas... ...que se lo merece. No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Hoy es el primer día, el día San Lorenzo... ...el día más importante de Maella... ...hemos hecho la procesión, como habrás podido ver... ...mucha afluencia de gente, mucha animación... ...y estamos muy contentos porque la gente colabora mucho. Me gusta Maella porque hay muchas tradiciones y porque aquí está mi familia... ...y me lo paso muy bien con mis amigas. Me gusta Maella porque aquí tengo a mis abuelos y tengo mucha familia. Me gusta Maella porque soy maellana de honor. Me gusta Maella porque tengo muchos amigos. Porque viven mis padres y vivimos nosotros... ...y es chulo el pueblo. Me gusta Maella porque es muy bonito. ¡Viva Maella! ¡Viva Maella! ¡Viva Maella! ¡Viva Maella! ¡Viva Maella! ¡Viva Maella!